Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay de Pokémon SoulSilver Un bloque muy loco, ¿no? Valga la redundancia, creo que lo he dicho bien Creo que es la primera vez que he dicho valga la redundancia bien Equipo, ¿cómo no? ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenemos al equipo un poquillo más leveado que el capítulo anterior Que he parado de levear por la evidente razón de que no hay más entrenadores Y me da por sacos de seguir, tal Bueno, Kangaskhan va... la mocha está cerca para él Así que no pasa absolutamente nada Tenemos un huequito más para él, o sea, en el equipo para el que quiera venir y ya está Así que nada, vamos a ir directamente al líder del gimnasio He matado a estos dos ya de aquí para levear un poco porque es que no había nadie Así que nada, Pegaso, vamos a darte un duro castigo Vamos a darle un duro castigo Vamos a ver, vamos a poner primero a Kangaskhan para... igual tiramos con él Pero bueno, es que igual no hace ni falta, ¿eh? Depende de quién nos saque A ver con Alan, que tira bastante bien a Kangaskhan por el tema de sorpresa y así Creo que lo bajamos para el final Soy líder del gimnasio de Malva, ta ta ta... Vale, no me interesa nada porque... Tu argumento cae por su propio peso al decirte que es un loke Es un random loke, entonces, pues... A ver... Los dos Pokémon sí que se mantienen... Ah, bueno, un tipo volador Mira, esto no contaba con esto Vale, a ver... Vamos... es que no le va a hacer nada, a Mordisco no le va a hacer nada Le puedo hacer retroceder Bueno, él tampoco creo que tenga mucho más Así, le hacemos retroceder Picotazo Encima se hace daño con la piel tosca Vale, va a utilizar algo ¡Ah, no! Ah, vale, con la piel tosca ya... Vale, pues el primero Y Drowsy Joder, me lo dejas a huevo para mantener a Alan Bueno, también puedo sacar Porque Alan está un poquito así, ¿no? A ver si me va a dar alguna sorpresa Nah Que con este también le reventamos Vamos a tirarle de Mordisco Nah Hypnosis Hypnosis Nah Tira el lenguetazo Confusión Nah Si me sigo con confusión no me va a hacer mucho O sea que... Anulación, nada Nah, siguiente ataque ya Venga, despiérdate Lenguetazo Y ya está Primera medalla Sin penal y gloria Directamente Ha sido fácil Igual Skarmor Igual nos podría haber Eh... No sé Causado algo Pero... Drowsy bastante... Bastante sencillo, ¿no? De reventar Vale Primera medalla que tenemos desbloqueada Vale ¿Y qué MT me daba? ¿Cuál era? No me acuerdo Enseñar el movimiento Un pokémon Un abrir y cerrar de ojos Una vez Respiro Vale Me viene bien Me viene muy bien Ahí está Venga Respiro Que bueno Yo creo que Eh... Cuando tengamos un peliper Creo que igual Ahí Yo creo que lo aprende Pero bueno Vamos a seguir aquí Vale Aquí nos llama por su lem Eh... El huevo Vale Me va a dar un huevo aquí Vale Ah... Y estaba por aquí abajo No, por aquí abajo no En el juego original Creo que estaba fuera Aquí creo que está dentro Creo que es este tipo de aquí Voy a contarte No No lo he leído bien No era un profesor de estos Ah ¿Dónde era? Ay, 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 ay Espérate Voy a volver a llamar Porque lo he pasado rápido Y ahora no me acuerdo yo De dónde era A ver, llamar Eh... ¿Has visto mi ayudante? Está en la tienda Vale, en la tienda Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estoy a punto de atascarme Como me atasqué la primera vez Que jugué a este juego Que yo pensando O sea No sé No sé Creo que hice también lo mismo Pensaba que está en el centro Pokémon Que pega más que esté en el centro Pokémon Que no que esté aquí en la tienda Eh... No Ah, que sí, que sí, que sí, que sí ¿Aceptas el huevo? Sí, 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 perdona Sí, sí, sí Ay, tenemos que ir a soltar a Kangaskhan Nos ha valido Nos ha... No lo hemos utilizado Ni siquiera en el... En el gimnasio Vale Vale, ahora El tema Pokéballs Porque no tengo dinero No tengo dinero Ah, bueno, sí Tengo 10 Pokéballs Vale Respiro y destello Vale De objetos creo que podemos ir ahorrando un poquito Y ya está De todas formas Yo creo que las... Las... Ay Ah, estas son las... Las que luego me van a hacer lo de... Lo de Lugia y Ho-Ho Eh... Pero eso no me gusta Estas manos Estoy en lo cierto Ese huevo es extremadamente importante Claro, era la primera vez que se había un huevo Que te podían dar un huevo, ¿no? Que siempre tengo la misma duda, tío ¿Se randomiza o no se randomiza? Es lo que no sé Aunque no se randomiza Y es un Togepi Puede estar interesante Togepi, ¿eh? Porque aquí evoluciona Toge... Togepi, Togetik Y... Togekish Creo que es Y era... Pues un Pokémon bastante bueno Yo lo usaba en el competitivo Y era... Era un tanque guapo, ¿eh? Vale Eh... Vamos a ver Pokémon Bueno, este Kangaskhan Nos ha valido Vale, esto es interesante Bueno Sin más No me he cariñado contigo Lo siento Kangaskhan Para tu casa Y nos quedamos con estos tres Y este huevo Este huevo que... No sé No sé qué será Aunque... De todas formas A ver De todas formas Se nos va a llenar el equipo Y ese huevo va a estar ocupando un sitio Por lo tanto que... En el momento en el que esto Pues yo qué sé Lo dejamos en el PC Y no sé Yo lo abriré si me hace falta alguna vez Vale La caña Que lo comenté en el vídeo anterior, creo Se consigue aquí abajo O sea Es en el paso este Que hay como un montón de entrenadores Con... Con cañas así He venido mal, ¿no? He venido por otro sitio Sí, creo que sí Vale Seguimos por aquí Ahora me interesa sobre todo Levear a... Eh... No sé Hombre, sega hay que levearle Y a este... Ah, y este... Por no volver hasta la... Bueno, es que tengo pocas pociones Da igual Vamos a hacer una poción Aunque nos quede una No la jugamos aquí Porque hay... Competitividad Vamos a levear a... A este sega Y... Ya está No hay mucho más Vale Aquí Porque corres Tienes la medalla Sí En cuanto consigamos la... La caña vieja Se me ha mirado Mira La caña vieja Vale, esta zona... Eh... Sí Si puedes ir a la misma ruta que esto O sea que... Esto sí Vale Entrenadores por doquier Mmm... Yo como que más Vale, aprendeme algo de tipo... Volador Si no, qué importa, eh Sin prisa Eh... Sin prisa Ala Ya está Hitmontop Mira, ves Aquí tienes que... Un ataque ala Un picotazo Ahí va Moreno Moreno, moreno No, tipo... Hombre, no Uy, 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 uy Peligro, peligro Peligro que este tipo lucha Tenemos... Uy, 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 uy Desquite nos puede hacer daño a ambos Vale Vale Empieza el hardlock Empieza el hardlock Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para nada No hay motivos, ¿no? Para... Para ponerte nervioso Porque ahora le bajamos el ataque Y como no tengo pociones Desquite Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que ya me ha matado al primero Ojo, cuidado Que ya me ha matado al primero Ojo, cuidado Que ya me ha matado al primero Ojo, cuidado Que ya me ha matado al primero Ojo, cuidado Que bien me lo voy a pasar Patada, giro Supersónico, ya No me falle supersónico Y contar con que se ataque Y ganar un turno Al menos Estoy por tirarle gruñido Va, no, venga Buah, chaval No lo mata aún esto, ¿no? ¿Y la poción que acabo de utilizar? Pistola de au, mátalo Mátalo por tu madre, mátalo Mátalo, mátalo Está confuso No le quedan más, dime con le quedan más Aprende a ataque ala Vale, subimos de nivel Increíble 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 Bueno Le hemos perdido una vida Aquí está Aquí está interesante esto Me da igual a la que me salga aquí Wallray Bueno, pues Pues ya está Cosa parecida Bien, ¿no? Tercer capítulo Primera vida Muy bien íbamos, ¿eh? Muy bien íbamos Y porque estaba confuso Porque si no llega a estar confuso Bueno, pues ya está Llegaremos a la liga Pokémon si acaso Si acaso Pues nada Pues ya está Pues ya está Pues uno menos Uno menos Y encima Snowball, tío Con intimidación Con intimidación Y qué habilidad tenía Y encima era alegre Que subía la velocidad Este era muy buen Pokémon, tío Era muy buen Pokémon ¿Sabes lo que voy a hacer? En vez de soltarlos Los voy a dejar en el PC Para que luego cuando No sé Para tener el recuerdo De Sí, no sé Para tener el recuerdo Luego cuando ¿Cuántos han matado? Bueno, pues estos Pues ya está Pero el primero Y ya está Como solo podemos tener Nueve Pokémon En la caja Que hayan muerto Pues Pues nada Pues aquí está Ya Ya No pasa nada, gente No pasa nada No pasa, no pasa Sí que pasa Sí, no va a pasar Pasa que no vamos a llegar A la Liga Pokémon Es lo que pasa Este perro Este perro Estoy por perderle el teléfono Más que por Luego volver Y reventarle El lucico Vale, nada Pues nada Bueno Por lo menos ahora Con la Es que Los Pokémon Se pueden recuperar Lo que no se recuperan Son las vidas Ay, Dios Por lo menos ahora Con la caña Quiero decir Que con la caña Por lo menos Vamos a recuperar Un No sé ya Ay, Dios Mío Vale, está la tipa Esta Esta tipa Pero luego Esta no me daba algo No es una mía Algo Es Míssel Mordisco Que tampoco te va a hacer nada No te debería ir muy Muy a lo loco Tampoco, eh Porque tenemos La cobertura Es la que Ahora mismo Tenemos una debilidad Al tipo eléctrico Bastante elevada Bastante elevada Y tipos tierra Yo creo que El tipo tierra Lo hemos tenido muy poco En toda la existencia Del canal Vale Esos tíos Me los voy a reservar Menos a este Esto me los voy a reservar Para Para cuando tenga la caña Y los que Tío, en serio En serio Me lo estás diciendo Yo es que Yo es que Quiero pensar Que cuando randomizas En los juegos Los Pokémon random Es que yo creo Que se asignan ya Vale La casa del tipo Bueno Funky Pues tipo tierra Pues molaría Ese tipo tierra Ahí Molaría Esto sigue siendo La misma ruta Por lo tanto Aquí no podemos Atrapar nada Niada A ver Que me sale Vamos ya Que no sea Tipo eléctrico Tipo planta Pero ahora No tiene ataques Este Este tipo Así Fuera Así Vale Vale En el centro Pokémon era Vale Eso es En el centro Pokémon Vale Era el pescador Este Este tío me da la caña vieja Y vamos a acabar el capítulo Atrapando algún Pokémon Con la caña vieja Porque podríamos volver A la ciudad arriba Y pescar ahí algo Pero no Vamos Más que nada Porque seguramente Tengamos algo por aquí ¿Me la pago? Sí, ¿no? No me he fijado Venga, sí Con el botón A Vale A ver Vamos a asignarnos La cañita Ya está Ya vendré Ya hay que investigar A ver que me dan Que me dejan de dar Ruta 32 Pero es la misma ruta Que Que este, ¿no? Creo que sí Sí, sí Que la de arriba, vamos ¿Y esto es la misma ruta? ¿Por qué no me he fijado? El mapa Sí, esto es la misma ruta Sí Ruta 32 Desde que salimos de De Ciudad Malva Que quiere ir a Ciudad Malva Por algún Pokémon También a Ciudad Cerezo Y Pueblo Primarea O sea, estos ya son sitios En los que podemos ir A atrapar Pokémon Pero bueno Y algo más adelante Aquí en principio Vamos a tener algún Uno Uno En la cueva esta Que es la Cueva Unión Aquí mismo A ver, el primero que va a salgar Me acuerdo que podéis conseguir Alapras En esta cueva Mitagros Metagros Metagros ya no le podemos conseguir Porque nos ha salido el primero Pero ¿Para qué queremos un Metagros? Si tenemos un Lupón No quiero luponi No quiero luponi No quiero luponi No quiero luponi Y ahora Metagros O sea, podrías haber tenido Un puñeteno Metagros Y sale el luponi Y pescando sale algo diferente ¿Por qué no me dejas Pescar? Si ya has ensinado Vaya A ver Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Porque se está haciendo muy largo Que nos hubiera salido también Skiplu Lo voy a preferir hasta Skiplu Me hubiera gustado Me hubiera gustado un Skiplu Nada, vamos a... Me cargo a este y lo dejamos ya Porque es que vamos ya 17 minutazos Y... Paso Paso, paso Paso palabra Nada, gente Nos vemos en el siguiente capítulo A ver si tenemos un poco más de suerte En el siguiente capítulo voy a ir Igual Empezamos el primer capítulo en Ciudad Malva Capturamos allá algún Pokémon Si... Si... Dios mediante Y luego seguimos continuando O sea, bajamos para abajo Y a ver que tenemos gente Así que nada Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte